Estoy sin señal, eh, pensando que ya no me llamas pero es la señal, eh La tristeza me abraza y la soledad viene a bailar, eh Mira al infinito los ojos de un niño que ha perdido a su mamá Y la vuelvo a encontrar y la vuelvo a perder y no para llorar, eh Pensando que ha pasado lo malo y me vuelve a pasar, eh Te espero en la puerta debajo de la lluvia con miedo a llamarte Con miedo a que abras y que pueda entrar Y que una vez dentro no pueda salir porque el odio es un bucle Tengo miedo de mí Miedo de todo lo que pueda hacerme feliz Porque el karma te lo devuelve y vuelve aquí En forma de puñal lo que me hace sonreír La última carta que una vez te escribí La guardo en el cajón donde dejaste el camino El bolsillo vacío Debajo de las pieles y te araño es que te amo Dueles pero te amo, te busco pero ya no Porque quema demasiado, has dejado este bosque incendiado El niño está llorando, sálvalo Te espero entre las llamas del salón Seremos felices, piénsalo Ignora lo que dices, no soy tan malo La angustia que me mata la solución Un revólver en la mesa, vacíalo Un revólver en la mesa, vacíalo La angustia que me mata, la solución Solo queda una bala, vacíalo Estoy sin señal, eh Pensando que ya no me llamas pero es la señal, eh La tristeza me abraza y la soledad viene a bailar, eh Mira al infinito los ojos de un niño que ha perdido a su mamá Y la vuelve a encontrar y la vuelve a perder y no para llorar, eh Pensando que ha pasado lo malo y me vuelve a pasar, eh Te espero en la puerta debajo de la lluvia con miedo a llamarte Con miedo a que ahora sí que pueda entrar Y que una vez entro no pueda salir porque el odio es un bucle No cuajar de control Hay un lugar máswinter